el misterioso destello que iluminó el miércoles el cielo de kiev pudo haber sido un meteorito la bola de luz causó temor y una breve alerta antiaérea en la capital de ucrania que lucha desde hace un año contra la invasión rusa el centro de control de la agencia espacial ucraniana indicó que no pudo identificar el objeto con exactitud y que trabaja con la hipótesis de que fuera un meteorito añadió que el cuerpo que penetró en la atmósfera provocando el destello no golpeó el suelo poco antes la administración militar de kiev descartó que la bola de luz se debiera a la caída de un satélite oa un ataque ruso con misiles